¡Dame! ¡Que yo tengo planes! ¡Que se chepa! ¡Diérrez que tú lo sabes! ¡Y Ernesto tú lo sabes! ¡Y a ver y 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 a ver ¡Que no te decía primavera! ¡Que al otro día nos íbamos a olvidar! ¡Que no nos íbamos a llamar! ¡Y a ver y 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 a ver! ¡Que al otro día nos íbamos a olvidar! ¡Que no nos íbamos a llamar! ¡Que fue un placer! ¡Que hasta el amanecer! ¡Vos ya estás joven y no te puedo a ver! ¡Que fue un placer!